Después de pasar casi una semana nivelando pilares, construyendo un perímetro a la medida, instalando más de una docena de vigas para piso y de cubrir todo con contrachapado, Dave y Hans están listos para las paredes de madera. Y por eso hoy se encuentran en la ciudad de Juna, Alaska. Este es el paraíso de los carpinteros. Revisando su orden de 22,000 kilos de pisea de circa. Nos reuniremos con Wes Tyler, el dueño de este aserradero. Y aprovecharemos de ver cómo procesan la madera que utilizaremos. Sin contar los anillos, ¿cuántos años crees que tiene? Unos 250 años, tal vez un poco más. ¿Te imaginas tener un árbol así en tu patio? Sí, mi esposa lo amaría. ¿Quieren ver cómo cortan los troncos para la cabaña de Steve? Sí. ¿De acuerdo? Síganme. Me encantaría. Vamos. Dave y Hans construirán una cabaña de 77 metros cuadrados con una habitación para Steve Box, su cliente y mejor amigo. El aserradero proveerá la madera para la estructura, la terraza y las vigas. Ya habíamos trabajado con este proveedor, pero es primera vez que compramos tanta madera. Tienen 762 metros lineales de madera para la cabaña. Es decir, con toda esa madera, ellos podrían cubrir cerca de nueve campos de fútbol americano. Los troncos vienen de un bosque a 24 kilómetros de distancia. Jason seleccionó los más apropiados para la construcción. Luego Jim los cerró en maderos de 6 por 8 y los llevó a una zona especial para que se secaran. Finalmente, los puso en el cepillo que fabricará las piezas más hembradas para la cabaña. Una vez en el cepillo, los troncos se trabajan por sus cuatro caras y saldrán del otro lado perfectos para la construcción. Toda la madera debe estar lista en las próximas 24 horas, porque mañana llega la barcaza de desembarco. Ellos recogerán todos los maderos en el aserradero de West y los llevarán directamente hasta la isla Shelter. Para nosotros es mucho más cómodo que llevarlos en la embarcación. Mira eso. ¡Qué potencia! Me gusta mucho esta máquina. Cuando construyes en una isla alejada en Alaska, pasas horas planificando la compra de materiales. Cuando Dave y Hans escogieron un aserradero, ellos necesitaban que tuviera espacio para recibir una barcaza de 20 toneladas. Prácticamente toda la cabaña de Steve irá en esa embarcación. Pero ni los mejores planes pueden anticiparse a la madre naturaleza. ¡Es increíble que esté nevando! ¡Me encanta la nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya clima! ¡Pienso lo mismo! El día comenzó con un sol muy agradable, y ahora estamos en medio de una tormenta de nieve. Pero, sí, así es el sudeste de Alaska. ¡Lindo día! Vinimos a ver que los materiales queden en el orden correcto en la barcaza. Así no tendremos que organizar nada. Una vez que desaparezcan Paul y su bote, quedaremos con toda la madera en la playa y nosotros mismos tendremos que desempacarla y llevarla al sitio. El capitán Paul Weltsin está a cargo de organizar los 15 paquetes con materiales de manera ordenada y segura en su embarcación. Esta es una barcaza de 23 metros de largo. Y su mejor característica es que tiene una rampa que sirve para atracar en las playas y cargar o descargar todo tipo de materiales. El otro juguete de Paul es un montacargas telescópico que puede transportar hasta 4 toneladas. Con Hans estamos envidiosos de la máquina que tiene, porque no tenemos una así y la necesitamos para trabajar. Son máquinas increíbles. Pueden transitar por terrenos irregulares. Alcanzan una altura de 14 metros y puedes operarla de manera que transite de lado por la construcción. Nosotros tenemos un tractor que es más lento y tiene menos fuerza, pero algún día compraré esta máquina. Pero incluso con esa máquina, ellos trabajan contra el tiempo. La marea estaba alta, pero comenzó a bajar. Debemos poner la madera en la barcaza rápido o nos quedaremos sin agua. Generalmente manejamos nuestros tiempos de trabajo según las mareas que tienen los distintos lugares de entrega. Hay playas en donde es mejor tener marea baja y otras en donde es mejor la marea alta. Hay algunos lugares en los que tienes 30 minutos en un periodo de 6 horas para trabajar. Nos organizamos en torno a eso. Nos gustaría poner eso allá. Sí. No quiero enterrarlo. Yo lo reviso después. Sí, gracias. Los cambios en la marea en Alaska son de 6 metros. Así que, si no nos movemos rápido, tendremos que esperar 12 horas para navegar. Paul cobra por hora. Si tuviera que quedarse aquí por 12 horas, serían casi 4,000 dólares. Eh, no queremos eso. Los muchachos tienen 20 minutos hasta que la marea retroceda y el bote de Paul deje de flotar. Y aún quedan tres paquetes. Tengo que retroceder. La marea está baja. ¿Qué pasa? La marea está baja. La marea está baja. No queremos los demás. Sí, si no scope Stacy. La marea está baja.